hola como estamos bueno yo digo que bien así que este estamos súper bien hoxan nada más decirle a todos nuestros amigos que ahora sólo vamos a andar nosotros dos y que tú estás haciendo costumbre y que tú vas a que nos están abandonando si no pero de explicarlo pero yo se le pongo que quedó dormida no quiso levantarse es que mira me levanté a las 4 y 44 40 entonces hay un saludo para jonadati para jocelyn no hay no sólo para nada para este fan y para samir para la kenia para la tirar para tu mami para todos para todos para mira este muy pronto vas a estar comiendo cosas bien diferentes pero mientras niña mabel vamos a ver si es verdad lo que me dijo cada vez mire cuando yo llegue le voy a hacer comida rica entonces vaya mira ya te están hablando porque yo sé que van a estar bien ocupados y eso por favor hacerles una vuelta para que vean a dónde estamos aquí vean por ahí se están haciendo ciertos preparativos para ciertas comiditas ciertas comiditas que vamos a echarnos y pues por acá los muchachos están limpiando la cancha y mientras hoxan está ocupado yo me voy a ir ok hoxan entonces pero les va a explicar o les explico yo que es de el boletazo usted me cuenta cuando hicimos los panes con pollo si no se acuerdan vayan y busquen por allá haciendo panes con los alumnos de hox oa como era así 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 por ahí le van a poner en la cajita de información entonces siempre dentro de las mismas actividades que los chicos hacen ahora tenemos un torneo un torneo cantonal donde van a jugar a los jóvenes los chicos de todo digamos del municipio y de donde sea para recaudar siempre los mismos fondos y vamos a hacer ventas ya están haciendo ya las pupusas también los panes los típicos ya no porque les gusta hacer panes estos bichos porque no hayan fácil efectivo la vez anterior la mamá que hizo el pollo y todo les enseño a las chicas para que les dijo para que ya lo hagan ustedes viene ahora y le tocó a una de las alumnas de hacerlo a mirna por cierto la que más veía yo entonces hoy le tocó a servir de lo chistoso que la mamá le dijo ya no te voy a estar comprometiendo hacerlo porque desde las 4 de la mañana a mover le levantó a preparar la salsa y eso que ya desde la noche había empezado a hacer algunas cosas madre mía así que este eso vamos a ver ahora van a ser un para ver ahí las tomas de los bichos los partidos los muchachos vendiendo y de todo lo demás yo voy a andar para arriba para abajo porque tengo que ayudarles sí bueno hoxan gracias de hecho por todo el tiempo por darnos la oportunidad y aquí vamos a seguir conociendo esta gente que la lleva vemos 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 por aquí anda el profe hola profe qué tal cómo está bien un gusto hay perdón de que le dé la de bandido estamos qué tal ahí no nos explicaba más o menos en qué consiste el asunto voy a presentárselo a todos nuestros amigos aquí estamos frente al oficialmente jefe de hoxan verdad usted el director del centro bueno del instituto nacional de san matías cuéntenos qué tal la experiencia correcto en nosotros pues como usted ve nos apoyamos todas las actividades culturales musicales deportivas entre otras pero sí claro entonces acá pues este torneo con la finalidad de recaudar fondos para el segundo año de bachillerato general del instituto para la promoción de la promoción 2017 sí ok entonces como usted puede ver por los jóvenes también entusiasmados ahí colaborando de una u otra manera si por allá lo veo ya organizando correcto ya comienzan a venir los equipos y la cancha está en buen estado el clima está muy favorable y bonita si preparada y enmarcada verdad entonces pues es una cancha de papi los equipos van a constar de cuántos jugadores generalmente constan de 7 vamos a seguir esa regla vamos a seguir la regla va a haber primero y segundo lugar sí correcto este bueno entonces lástima que no hicimos un vídeo antes para invitar a toda la gente de la zona verdad correcto tal vez fue demasiado tarde pero de próximos eventos ahí les vamos a estar indicando agradecerles también profe que nos da la facilidad de venir compartir con los chicos y por qué no recordar cuando uno estaba en esta época verdad yo creo es la época más bonita de la vida la más hermosa la vida bueno también para jugar practicar deporte jugar cualquier deporte nunca es tarde nunca es tarde yo todavía lo hago inclusive con los jóvenes o sea de que practica el fútbol en un equipo por ejemplo el segundo general que fuimos campeones a nombre yo pues al menos mi espíritu es juvenil es juvenil está joven pero si ya sería un desarreglo jugar con ellos y lo hago pero lo que pasa es que es por el contacto que tiene día escondido mire ya para terminar profe perdone la mala educación para para nuestros amigos que nos ven su nombre nada mal si dije quién era pero no dije su nombre podría ser llevar a guillén y estamos acá trabajando instituto desde el año 2001 comenzamos el 2000 a darle forma porque somos parte del estado yo es el principal fundador del instituto y pues con orgullo hacemos esfuerzos para desarrollarnos en todas las áreas ok infraestructura pedagogía música deportes gimnasia en fin todas las áreas gracias a dios hacemos también una atenta invitación que realmente la comunidad se nos una en las diversas actividades así como también hemos estado apoyando el caso de vilma espinoza pues que lamentablemente el día de ayer fue enterrada acá cerca el cemeterio de acá pero lo hacemos de corazón fue una ex estudiante de la institución nuestra ella falleció y se enterró justamente vamos a ir buscando el 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 cementerio de la ciudad de acá verdad ella que adolescía pero cáncer de colón cáncer de colón y fue una chica joven prácticamente recién tenía acabado de cumplir 20 años 20 años es increíble profe que la gente joven ya padece este tipo de enfermedades verdad es increíble pero por la misma situación que se vive hoy día pues cambio climático los alimentos en fin hay una serie de factores causales que lo generan y pues también felicitar a los jóvenes que se unieron estas actividades por ejemplo la juventud matillana y el consejo juvenil ya no jóvenes también adultos ambos sexos felicitarlos porque hicieron un buen trabajo pues al menos lo intentamos se pudo apoyar que ella falleció es otra cosa pero queda la satisfacción si queda la satisfacción nuestra y vamos a continuar también apoyando esas causas son causas muy nobles ok gracias profe vamos a seguir este pendiente y pues como que horas más o menos van a empezar los partidos que esto más o menos esperamos que unos 45 minutos ok bueno gracias mucho gusto hay perdón bueno 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 gracias bueno mientras seguimos por aquí vamos a ir viendo que es lo que toda la gente va a poder este compartir por aquí si ustedes se fijan va a ver de todo aquí está aquí van a poder venir a encontrar este la clásica hola buenas buenas que me regala torti chip aquí como pueden ver estas son las clásicas solo torti torti chip si no tiene vean ah pues miren me va a regalar quizás la la yuquita porque gustitos no le veo tampoco miren 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 sentaditos hay sentaditos hay sentaditos hay ah ah pues regaleme uno de estos un sentadito si como hay variedad se nos han perdido estas son las clasicas leyes si de ahora vamos a ir por una pastilla vamos a ir por una pastilla ¿pastilla? 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 ¿solo pupusa? si, 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 pupusa bueno va, seguimos en la fila ¿pastilla? 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 aguita oficialmente con agua es algo raro si, si pero pero no hay nada mejor que el agua ¿pastilla? si ¿como estamos con el agua? con el agua vamos a ir si gracias profe y así ya se le quita el agua ya vamos agarrando más energía seguimos siempre aquí en los preparativos para el torneo ¿tiene algún nombre el torneo profe? no no ahorita no le hemos colocado el nombre solo es un torneo un torneo a beneficio del segundo año de la cera celular ok ok vamos a a ver cómo están las las deliciosas fecultas las deliciosas fecultas hay ah procedemos pa ajá ¿de qué sabores tiene señora? ¿qué sabores tiene la cifliseta? eh revueltas hay revueltas hay revueltas hay arroz de arroz ah ya ven de ayote y de mora de ayote y de mora ah puede querer una de mora y una de ayote oiga una de mora y una de ayote una de mora y una de ayote una de mora y una de ayote ¿está sano? si, no hay nada de eso 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 y ahí viene algunas de estas señoritas ya las hemos visto en algún de los videos ah feliz ¿qué tal muchachos? ¿cómo estás? defensa central bien mucho gusto Carlos defensa 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 soy y libertad juega en segunda o en tercera en primera oficina en primera oficina ¿qué tal? ya es un poco más más fuerte ¿más fuerte? sí o sea que va a jugar aquí en algún equipo del torneo no creo que no porque como estamos aquí organizando ah tú eres parte del segundo verdad general sí es una pena que no te vamos a ver jugar entonces pues sí ¿cuál es tu nombre? Jorge bueno mucho gusto Jorge ahí vamos a estar vamos a andar cruciendo mira ya vimos que hay pepinitos vean por ahí está ¿cuál es el objetivo de los pepinos? Jorge que le den gusto ahí a los panes con pollo ah ahí es para los panes con pollo vean aquí están para que todos nuestros amigos vean cómo se dan los pepinos de enorme aquí en El Salvador vean y nada de orgánico nada de orgánico vean aquí pueden ver ya lo están preparando para los panes con pollo por allá anda Oxfam también organizando a saber que es lo Oxfam es el maestro de informática ¿verdad Jorge? sí es el guía de nosotros es el guía de ustedes pero gracias Jorge gracias Jorge gracias 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 y gracias 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 Bienvenidos a compartir un poquito de música y por supuesto haciendo la invitación desde ya para compartir con nosotros esta gran pieza deportiva con sus amigos del Instituto Nacional de San Matías y por supuesto desde ya la invitación para que puedan retirar sus hojas de inscripción. El valor de la inscripción es de 8 dólares y por supuesto la cantidad de jugadores, la cantidad de integrantes, 10 integrantes por equipo me parece. Entre más rápido también vamos a seguir la inscripción, vamos a ir conociendo de primera mano quienes van a ser los representantes, los primeros rivales para ir ya dando a conocer la programación, el sorteo de los diferentes equipos que van a venir a medir fuerzas. También por ahí están ya, pues vamos a ir comentándoles por ahí en qué consisten los premios, por ahí están también ya los trofeos para rectificar. Aquel que llérense a la mejor cantidad de puntos y demuestren las mejores capacidades. Bueno, en primer lugar dicen es dinero y efectivo constante y sonante. Vamos a regalar la mierda también a la sirvista. Segundo lugar trofeo, este torneo del Instituto Nacional de San Matías de la Promo JEPA, de la Promo, de la Promo 2017. Siete, que le da un sopo, segundo general. Ahí está el segundo general con todos los poderes activados. Ya vinieron por ahí todos los equipos. Y bueno recordarles si ustedes todavía no han hecho el respectivo desayuno que es muy importante. Ahí están las pupusitas, las pupusitas. Para que en los coles les salgan. Aquí por donde salen los coles no han comido todavía. Basta de vitaminas. Ahí están todos. Vamos. Gracias a la gente fobial. Ah no, el árbitro me aprecia a fobial. El águila deja quedar. Sopilote fumo al piú. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!